La exministra española de Justicia, Dolores Delgado, será la nueva fiscal general del Estado, una decisión no exenta de polémica. Su nombramiento a propuesta del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, será efectivo una vez que este martes el Consejo de Ministros tramite su designación. Una designación que el líder del conservador Partido Popular, Pablo Casado, considera como un ataque al Estado de Derecho y pretende recurrir. Hoy hemos conocido la propuesta de nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Una decisión que ataca directamente a la separación de poderes y a la independencia de este órgano. El PP ha dicho que Casado no va a aceptar la pretensión de la izquierda de desjudicializar la política, sino que va a luchar por despolitizar la justicia. Y no es el único. Dos de las tres asociaciones de fiscales han rechazado la propuesta del gobierno. Este jueves el Consejo General del Poder Judicial examinará en su pleno la idoneidad de la exministra para el cargo, aunque su decisión no es vinculante. Quien sí se pronunciará será el Congreso, donde Delgado deberá comparecer ante la Comisión de Justicia de la Cámara antes de tomar posesión de su cargo. Delgado continuará con su carrera judicial, en la que destacó como fiscal coordinadora de la Audiencia Nacional en la lucha contra el yihadismo y, además, como ministra de Justicia de la última legislatura, estuvo al frente de la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, en calidad de notaria mayor del Reino.